¡Suscríbete! 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 La rodilla de gente guapa Me mola el chiringuito y esa luna sobre el mar No sé por qué será que tú lo puedo cuando cama Ni un pa' acá, ni un bailar Ni un salir y entrar Ni un pa' acá, ni un bailar Ni un salir y entrar Cucha la palla, cucha la palla Ay, qué tremenda que vene la palla Cucha la palla, cucha la palla Ay, qué tremenda que vene la palla Van a llorar, no tengo que ir Voy a otra fiesta, yo no quiero dormir Me gusta la noche, su rico, su color El punto de locura que tiene el corazón Si quiere mi cariño, te lo doy Si quiere todo el día ver mi cara Me tiene que jurar que tú te mueras Que luego no te llevará mi tanga Si quiere mi cariño, te lo doy Si quiere todo el día ver mi cara Me tiene que jurar que tú te mueras Que luego no te llevará mi tanga Ni un pa' acá, ni un bailar Ni un salir y entrar Cucha la palla, cucha la palla Ay, qué tremenda que vene la palla Ay, qué tremenda que vene la palla Ay, qué tremenda que vene la palla Cucha la palla, cucha la palla Ay, qué tremenda que vene 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 la palla Nothing can stop us tonight Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero Amo amigo Bailamos Gonna live this night forever Bailamos Te quiero Amo amigo Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen I'm so sure Now I won't let it go There is something I think you should I won't let it go 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 I wanna reach for the stars Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero Amo amigo Bailamos Gonna live this night forever Bailamos Te quiero Amo amigo Te quiero Te quiero Amo Te quiero Amo Te quiero Te quiero Baila amor, let the rhythm take you over Baila amor, te quiero, amorito Baila amor, te quiero, amorito Baila amor, let the rhythm take you over Baila amor, te quiero, amorito 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 Baila amor, te quiero, amor Baila amor, te quiero, amor Baila amor, te quiero, amorito Baila amor, te quiero, amorito Baila amor, te quiero, amorito ¡Ay, ay, ay! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! 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 ¡Ajaja! ¡Ajaja! ¡Ajajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!